Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Y en humilde pesebre ahí en Belén Ha nacido el rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Al rey de Israel Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios Paz y salvación Paz y salvación Alabanzas al rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Al rey de Israel Alabanzas al rey 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 Bizarro en Emanuel Al avanza se rey 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 En el rey El regalo de Dios Paz y salvación Al avanza se rey Al avanza se rey Emanuele De tal manera me amó Que su vida no está timor Hasta el final él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que poder pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Le seguiré De tal manera me amó De tal manera me amó Que su vida no está timor Hasta el final él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que poder pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Por su amor yo viviré Por su amor yo viviré Por su amor yo viviré Le seguiré Le seguiré Mi Dios Le seguiré Le seguiré Y le seguiré Te amaré Con su amor yo viviré Con su amor yo viviré De su amó Yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Me seguiré Y el Señor Yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Antes de ti no había razón No había nada sin ti No había canción en mi corazón No había nada de mí Después de tanto buscarlo Solo ayer En mi corazón encontré ese lugar Y eres todo lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Llenas mi espacio Yo eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré la razón De mi existir Antes de ti Antes de ti Después de tanto buscarlo Después de tanto buscarlo No lo ayer Mi corazón encontré ese lugar Eres todo lo que necesito Eres todo lo que necesito Eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero Y en ti Llenas mi espacio Llenas mi espacio Llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré la razón De mi existir Eres mi vida Eres mi todo Eres mi todo Eres mi anhelo Eres mi anhelo Y la razón De mi existir Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría En tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo invitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Tomando cada día mi cruz Cada paso que tu deseo daré Dispuesto estoy a dártelo todo Y así permanecer Mis ojos solo en ti fijaré En verdad mi corazón guardaré No dejes ni un momento de guiar Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevo a libertad El camino que me llevo a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tu deseo daré No dejes ni un momento de guiar No dejes ni un momento de guiar Cristo eres tú La verdad que me llevo a libertad El camino que me llevo a encontrar Tu hermosa paz Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tu deseo daré Te veo en los momentos de dolor Te veo en los momentos de dolor Te veo en los momentos de dolor Cuando en los momentos de dolor Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu amor y puedo oír Es una aventura conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo Caminar y ser conmigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Y seguir a ti Y seguir a ti Y seguir a ti Es una aventura cuando creo Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura Es una aventura Cruzar por el agua Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura El mar puedo cruzar El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el agua Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú es solo tú Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas o Conmigo vas Es una伏cuatorjito Si tú conmigo va A椿 opinionar Alcobio Acero De te des Eres el brillo de mis ojos, claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú y yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos, claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú y yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me restaura otra vez El que me llena me da plenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el dueño de mi vida, eres mi paz El que completa cada sueño, cada plan Si me faltarás hoy un barco sin timón Son tus palabras, mi compás, mi dirección Solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me restaura otra vez El que me llena me da plenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir si es que quiero vivir otra vez Eres el agua que quita mi sed Eres el agua que quita mi sed Si es que quiero vivir otra vez Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Son para ti Mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado son para ti Son para ti Mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado Esas fuerzas que me has dado Esas fuerzas que me has dado Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Que cada paso que consiga son para ti Son para ti Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado Lo que me has dado Lo malgastaré Son para ti Son para ti Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta 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 Girando hacia ti Quiero ser como un planeta Sí Quiero más allá de ti Amén. 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 Y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Amén. 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 Y me abre de posar, y mi canto uniré, a millones proclamando temer, y mi voz oirás, en que las multitudes cantan, y no es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y aunque está en el don no sea el honor, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor. Digo de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y aunque está en el don no sea el honor, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Digo de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Digo de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Digo de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Digo de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Digo de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Digo de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Digo de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Tus palabras penetran mi ser. Es una vida y el poder, la sabiduría suya es. Es una vida nueva que no conocí. Un amor que crece muy fuerte por ti, lo que tanto yo busqué, hoy en ti lo ha empezado a vivir. Algo nuevo en mí. Algo nuevo en mí. Es una vida nueva que no conocí. Un amor que no conocí. Es una vida nueva 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 que no conocí. Por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él transciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano Él se llame No es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo No es como yo La creación toda rodilla Doblará a sus pies No es como yo No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él transciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno Es sublime y es eterno Es sublime y es eterno No hay comparación No hay comparación No es como yo Él transciende lo que existe Y de majestad se viste Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación Más que ayer Señor, te necesito Hoy Señor Te necesito más Que ayer Te necesito más Que ayer Mi espíritu y mi alma Claman por más de tu amor Y tu presencia oh Dios Te necesito más Que ayer Te necesito más Que ayer Mi espíritu y mi alma Claman por más de tu amor Y tu presencia oh Dios Inúndame 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 Sumérgeme Que tu presencia llene todo mi ser Que tu espíritu me encienda Que tu espíritu me encienda otra vez Y en mi vida Y en mi vida quiero ver tu poder Te necesito más Te necesito más que ayer mi espíritu y mi alma claman formas de tu amor y tu presencia oh Dios inúndame oh sumérgeme que tu presencia llene todo mi ser que tu espíritu me encienda otra vez relléname relléname abrázame abrázame y que tu rostro sonría otra vez y en mi vida quiero ver tu poder levanta tus manos a él y diré Señor te anhelamos te necesitamos cada día más Dios ven 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 lléname ven lléname abrázame abrázame y que tu rostro sonría otra vez y en mi vida quiero ver tu poder abrázame 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 vamos a reconocer su poder su majestad todo lo que él es Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueno sujo Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueno sujo Poderoso El majestad y reino poderoso 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 El majestad y reino poderoso Poderoso En potestad e imperio Poderoso Un gran arco iris corona su ser Él es el cordero Que pudo vencer Él es el primero Él es el postre Poderoso Arroja tus coronas delante de Él Y arrojan coronas delante de Él Declara su poderío en alta voz Poderoso Poderoso El majestad y reino poderoso Poderoso En potestad e imperio poderoso 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 En potestad e imperio poderoso Poderoso El majestad y reino Poderoso Poderoso El potestad e imperio Poderoso 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 Enjilla en tus espadas sin llorar Por haberlas nacerada en mi maldad Déjame hoy besar Las heridas en tus manos y tus pies Las heridas que pecan no provoqué Déjame reclinar Enjilla en tus espadas sin llorar Por haberlas nacerada en mi maldad No merecía tanto amor 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 No merecía hasta nada Descubrir lo que tú quieres de mí Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Tú me haces creer en ser Descubrir lo que tú quieres de mí Alguien es Alguien es Alguien es Alguien es Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque Tú estás aquí 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 Sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, de armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Señor Jesucristo Desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Que supe que me amabas y lo entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Que supe que me amabas Aunque huir lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huido Y yo lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Me supe que me amabas Y estoy aquí Y yo lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Y estoy aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí No me puedo imaginar mi vida Sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Y proteger tu corazón No me puedo imaginar No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar No me puedo imaginar No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo yo me siento como un héroe Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Darte a ti, mi amor, por siempre Y mi mayor hazaña es conquistarte 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 Y mi mayor hazaña Darte a ti, mi mayor hazaña es conquistarte Hoy me desperté con un concierto con el sol Aunque había silencio se escuchaba una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación Toda la creación Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Es tu misericordia Es tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Uno mi corazón Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tienes tu misericordia Tienes tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Darte el honor Darte el honor Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Puedes sentarte a sus pies Y cada día tenés Gracias, Dios, Señor 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 Gracias, Señor Gracias, Dios, 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 Señor mi maleta, Jesús, si vienes tú mi mirada, Jesús, camina de mi lado, contigo voy y no le temo a nada, segura estoy, pues tú me amas, confío en ti, porque mi vida tú la guías de cada día, contigo voy y no le temo a nada, segura estoy, pues tú me amas, confío en ti, porque mi vida tú la guías de cada día, eres fiel, eres fiel, soy valiente y esforzada y no me canso para nada, yo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la mente, Jesús. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos Señor, haz que ove, somos tú, somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos Señor, haz que ove, abre los cielos sobre sobre nosotros, abre los cielos Señor, haz que ove, somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos Señor, te ove, somos tu vida, corazón hago, oh Abre los cielos, sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, hazte ove. Somos tu pueblo, somos tu villa. Abre los cielos, Señor, hazte ove. Abre los cielos, sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, hazte ove. Somos tu pueblo, somos tu villa. Abre los cielos, Señor, hazte ove. Vuelvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuelvenos en nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos, sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, hazte ove. Somos tu pueblo, somos tu villa. Abre los cielos, Señor, hazte ove. Abre los cielos, sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, hazte ove. Somos tu pueblo, somos tu villa. Abre los cielos, Señor, hazte ove. Abre los cielos, Señor, hazte ove. Abre los cielos, sobre tus renuevos. Abre los cielos, Señor, hazte ove. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!